Nuevo capítulo en Fast and Furious Shutdown. Vamos a ver cómo van a salir las cosas ahora. Tenemos que transportar al menos dos cajas de estas seis que estamos llevando. Mirá lo que es el tráfico en donde nos pegan de un costado. Estas cajas se caen y se pierde la misión. Al menos hay que llevar dos hasta el punto de extracción. Vamos a ver cómo sale. Además nos están persiguiendo algunos forajidos en algunos vehículos. Ahí se cayó una. Ahora deberemos hacer una carrerita y deberemos salir primero junto con mi compañero para seguir desarrollando las misiones. Y el objetivo acá es hacer drift en las curvas. Cuanto más hagamos mayor puntaje vamos a tener y lograremos el primer puesto. Así que ese es el objetivo de tratar de derrapar lo mayor que se pueda para ir obteniendo mayor cantidad de puntos. Esto es Fast and Furious Shutdown en el canal de 4Gamer. Mirá lo que es este autazo espectacular. Acá estamos, tenemos que plantar una bomba en cada uno de estos camiones. Y el tema es acercarse, salir del coche. Plantar la bomba. Tenemos solamente cinco segundos para regresar al auto. Atención, ahí está 4Gamer tratando de hacer equilibrio. Tenemos que saltar el camión. Aguantar un poco de no caernos. Plantar la bomba. Activarla. Tenemos que activarla todavía. Ahí estamos. Y ahora tenemos cinco segundos antes de que esto explote. Ahí vamos. Justo. Impresionante. Espectacular acción en este capítulo de Fast and Furious Shutdown. Otro de los camiones. Deberemos acercarnos. 4Gamer está saliendo por la ventanilla. Haciendo equilibrio en la curva. ¿Saben lo que es esto? Cero física tiene esto. Pero bueno, es toda diversión. Ahí vamos. Debemos plantar la bomba. Aguantar un poco el viraje. Y regresar al auto antes de que esto explote. Espectacular. Hemos cumplido el objetivo. Y ahora, en continuación a esto, debemos disparar con este lanzador de cartuchos. Hay que dispararlo con una cierta, con un cierto ángulo para que le pueda pegar. Ahí vamos, estamos completando los objetivos. Es como una especie de lanzacohetes. Ahora nos vamos a Siberia. En este país, en este país, bastante gélido. Y deberemos perseguir a este loco que anda con una camioneta que es bastante rápida. Nosotros tenemos este jeep que es medio lentón. Y si se nos aleja, perdemos la misión. Así que deberemos encontrar la forma. Acá está este loco con esta camioneta. Ahora deberemos localizarlo. Localizarlo. Estamos con estos jeeps. Y está Letty ayudándonos. Con esta metralleta sobre la ventanilla del jeep. A toda velocidad. Impresionante. Ahí tenemos que frenar un poco para poder neutralizarlos. Hay un par acá. Y ahora sí, continuamos. Tenemos que ir cambiando las vistas desde conductor hacia el disparo para lograr las misiones. Estos son otros que son distintas bases que hay que ir neutralizando. Ahí está todo el slow motion. Es meta balacera esto. Seguimos por Siberia en esta misión. Estamos yendo por todos los países, te digo. Acá estamos con el slow motion, tratando de neutralizar a todos estos enemigos. Tenemos que posicionar el jeep para que podamos dispararle. Ahí lo volamos. Y ahora el camión de carga está huyendo. Y ahora el camión de carga está huyendo. Deberemos detenerlo. Atención. Mucha acción en este capítulo de Fast and Furious Shutdown. Ahí vamos a toda velocidad. Y lo vamos a reventar por el aire. Atención. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Gracias!